A continuación presentaremos una interesante semblanza sobre una alumna de la unidad académica de secundaria en nuestra sección Hecha en la UAS. Hola, soy Don Ejipacheco Débora, estamos con Edeth Esquitia Llamas, que es una chica multifacética, alumna de la secundaria UAS. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es lo que haces, Edeth? Pues algo de todo, cualquier cosa que me digan, que me vendan, cualquier persona que llegue y diga estoy en este proyecto, ¿quieres entrar? Sí, ni siquiera pregunto qué es y ya estoy adentro. Escuché un poco de que estabas en el grupo de informática, me parece que nada sincronizado, matemáticas, ¿cuáles son otras de tus actividades? Sí, el año pasado participé en la Olimpiada de Historia y deportivamente, aparte de nada sincronizado, también he practicado deportes como ballet, danza contemporánea, jazz, cualquier deporte que puedas imaginar, yo he estado ahí. También dentro de tus logros, supe que estuviste en la Olimpiada Informática, que me parece que ganaste una medalla, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de...? Sí, bueno, en mi escuela últimamente han creado muchos clubes para darles a los jóvenes más oportunidades y entré y con mi compañero fuimos avanzando en las etapas y llegamos al nacional y ganamos una medalla de bronce. ¿Por qué es la búsqueda de nuevas experiencias? Primero que nada podría decir que simplemente porque quiero tener una pasión, quiero tener algo que me llene, pero también tengo que decir que es difícil porque estoy tratando de buscar algo que me guste y al mismo tiempo que sea lo suficientemente remunerable para poder tener una estabilidad. Porque soy una adolescente en este momento, pero en algún punto voy a ser una mujer y sé que como mujer no me van a pagar lo mismo que los hombres, entonces tengo que encontrar algo que me guste, que me apasione y que en algún punto me dé una buena estabilidad económica. Económica y de todo. Es muy importante estar en la constante búsqueda de nuestra pasión en realidad, porque sin pasión pues no somos nada. Y también es importante que tengas esa conciencia de que te gustaría hacer algo más. ¿Cuál, tú cómo, como, por dónde crees que va a ir? ¿Tú te gustaría tener una empresa? ¿Te gustaría, no sé, ser maestra? ¿Cómo, como, más o menos, qué, cómo te gustaría verte en una empresa? No lo sé. He hecho muchísimas cosas a lo largo de mi vida y a pesar de que ninguna me ha llenado por completo, todas me han gustado. Entonces, creo que quiero probar si en algún punto puedo hacer todo. Puedo ser una deportista, una empresaria, todo lo que se pueda. Me agrada tu pasión, tu gusto por el mundo, por vivirlo. ¿Algún consejo que podrías darle para las niñas que el mundo es para ellas? ¿Un consejo que tengas para las niñas que los ven? Pues simplemente que lo intenten. Yo sé que a lo largo de su vida muchos hombres les han dicho que no pueden hacer las cosas, pero sí las pueden hacer. Simplemente inténtelo y estoy segura de que lo van a lograr. Muchas gracias por haber estado con nosotros, UDED. Y yo soy Doña Gipacheco Débora. Nos vemos hasta la próxima.